¿Qué es el sector público argentino? Hay muchos trabajadores de la salud, hay muchos hospitales, pero sin embargo la gente tiene que contratar una prepaga. Uno de los que está observando es muchísimo empleo público y el ciudadano además de pagar los impuestos tiene que hacer un doble gasto. El gran desafío entonces para la próxima administración va a ser, si quiere mantener esa planta de empleos públicos, hacerlos trabajar y fundamentalmente hacerlos rendir. O sea, que los servicios del Estado sean tan buenos que lleven a que la gente pueda volver a la educación pública, volver al hospital público y volver a confiar en la policía pública. ¿Qué es el informe del BID que lo hizo junto con la gente de la OECD? Que arrojaba que la Argentina tenía casi cerca del 15% del empleo total, del empleo público. Y esa, digamos, la coloca en la región de América Latina como uno de los países de mayor porcentaje de empleados públicos. De hecho Brasil tiene algo así como 12, siendo que Brasil es conocido, digamos, por tener un sector público grande. Uruguay también está cerca de 12, Chile tiene 10, bueno, Chile tiene una economía más chica. El 15% de empleo público coloca a la Argentina en un lugar como tienen los países desarrollados, por ejemplo. Ahora, el tema no es tanto la cantidad de empleos públicos, sino la calidad del empleo público. Y ahí es donde Argentina muestra enormes déficits. Digamos, lo primero es que la gente tiene que pagar muchos impuestos para mantener esa estructura. Y lo segundo es hacer rendir esa estructura. O sea, burocracias muy grandes tienden a ser más difíciles de gestionar y obviamente ahí es donde viene el tema de que los servicios estatales pasan a ser de baja calidad. Yo creo que el mejor ejemplo en este sentido puede ser el tema del empleo docente. La Argentina tiene muchísimos docentes. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es, al haber tantísimos docentes, las reglas se relajan y es muy difícil poder gestionar ese recurso humano y poder hacer rendir a esos empleados. En este caso, por ejemplo, hacer rendir a los docentes en la Argentina. Porque tiene mejores salarios que el sector privado y se trabaja menos horas. Y además, obviamente, tiene mucho más vericuetos para evitar la exigencia. Digamos, por donde uno lo mire, hacia datos de la AFIP, está mostrando que el empleo público gana más que el empleo privado. Los datos de la encuesta permanente de hogares de la INDEC muestran que en el empleo privado se trabaja más horas que en el empleo público. Y además, hay más vacaciones, hay más facilidades para acceder a las licencias. Y, obviamente, hasta incluso muchas más facilidades con el tema de pedir parte de enfermo. Es decir, hay gente que puede tener indefinidamente una licencia por enfermedad, cosa que en el sector privado no se puede. Creo que también ese es otro punto. Hay que empezar a revisar las reglas del sector público para que no sea, digamos, un atractivo ir a buscar el empleo público. Y volver a mostrarle a la gente el mensaje de que hay que trabajar en el sector privado. Y ese debe ser el camino del progreso. Gracias. 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 Gracias.